¿La situación que se está viviendo en Medio Oriente puede afectar los viajes en el continente europeo? Es una pregunta que me está llegando mucho mis redes sociales y aquí te traigo una actualización. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Liz y mi idea de puntucos es traerte información útil y práctica para que puedas organizar tus viajes. Y en este canal vas a encontrar mucha información sobre el continente europeo y por supuesto que actualmente algo que les está preocupando mucho a los viajeros es cómo está todo el tema de seguridad. Lo primero que tenemos que saber es que ya hay varios países de la Unión Europea que se encuentran en alerta máxima. Esto quiere decir que existe un riesgo de que ocurra algo. Y esa es la razón por la cual en los últimos días hemos visto cómo el Palacio de Versalles ha sido evacuado en dos ocasiones por alertas de seguridad. Y de la misma forma pasó con el Museo Lube en una ocasión. El día que les estoy grabando este video, es decir, el 18 de octubre, fueron evacuados seis de los aeropuertos en Francia por temas también de seguridad. De esta manera, si bien es el país que se puede ver de momento más afectado por todo lo que está ocurriendo a raíz del conflicto en Medio Oriente, no es el único. Hay otros países como Suecia o Italia que también han incrementado su nivel de alerta. Italia ya avisó que suspenderá el Acuerdo de Fronteras Abiertas con Eslovenia, considerando que a partir de ahí puede entrar alguna persona que suponga un riesgo para el país. Y bueno, si no lo tienes muy claro, básicamente cuando ingresas a varios países que son parte del espacio Schengen, entre los que se encuentra Italia y el resto que estás viendo en pantalla, la migración únicamente la pasas una vez, es decir, al momento que ingresas al primero de estos países. Pero si después ya te mueves por otros países miembros como Francia, España, Portugal, ya entre esos viajes ya no pasas por tanta revisión. Sin embargo, al suspender el Acuerdo Schengen, Italia justamente está eliminando esta forma de viajar. Con lo cual, si tú vienes desde Eslovenia, sí vas a pasar nuevamente por revisiones migratorias. Aquí ya abiertamente se habló de esto, pero es muy importante considerar que cada vez que hay alertas de seguridad en Europa suele ocurrir lo mismo. Y en varias ocasiones vas a encontrar cruces migratorios con revisiones que normalmente no hubieran tenido. Yo ayer en algunos videos les he contado que también por una alerta de seguridad hace algunos años, al momento de viajar entre Bélgica y Francia, en la misma estación de trenes había un grupo de policías que estaban revisando los pasaportes. Y bien no era como volver a pasar toda la revisión migratoria, si verificaban cuándo habías ingresado al espacio Schengen, que por supuesto todo estuviera en tiempo, y si de pronto algo les causaba duda, te hacían preguntas extra. Así que es muy importante considerar esto, que si bien viajas entre países del espacio Schengen normalmente ya no te van a tocar revisiones migratorias, sí puede llegar a tocarte por estas alertas. Así que esta es una de las formas en la cual podemos ver afectados de cierta manera los viajes turísticos a Europa, en tener mayor control y más revisiones en distintos puntos. Y se los aviso porque luego hay viajeros que se confían a que justamente como ya estás entre países Schengen, no te van a pedir nada, e incluso algunos se atreven a moverse entre países, quizás sin pasaporte, cuando vas en automóvil, de un lugar cercano a otro. Y bueno, por lo tanto es muy importante sí tener todos tus documentos a la mano, y sobre todo cuando estés cruzando fronteras, porque te pueden tocar esta clase de revisiones. También desde el inicio del video ya te hablaba de atracciones que han estado siendo evacuadas en los últimos días. En este caso es muy importante siempre estarse informando sobre cómo está la situación antes de asistir a cualquier punto de interés. Como podría ser el Palacio de Versalles, que ya ha sido evacuado en dos ocasiones, pero también ya pasó lo mismo con museos o incluso con la Torre Eiffel, cualquier punto que sea de interés. Es importante antes de dirigirnos éste siempre estar verificando que se encuentre operando de manera regular. Esto lo puedes hacer a través de sus redes sociales oficiales y también por supuesto los sitios web son buenos lugares para estar en comunicación y así evitarte de pronto llegar a un lugar que quizá fue evacuado o que por alerta de seguridad no están permitiendo que entren los viajeros. Y no solamente es importante estar informado sobre las atracciones, sino también hacerlo con los medios de transporte, ya que los aeropuertos, estaciones de trenes son lugares que también pueden verse implicados en alertas de seguridad. Y por lo mismo es muy importante también antes de dirigirte a tomar un vuelo o tomar algún tren, ver el estatus de éste para no llevarte una sorpresa al momento de tu llegada. También aquí ya saben que yo les recomiendo lo posible comprar con las empresas que operan los trayectos y no con intermediarios porque en muchas ocasiones suele ser mucho más fácil la modificación o el reembolso en caso de que de pronto no puedan tomar el vuelo o el trayecto de tren que tenían asignado. También sé que aquí surge una gran pregunta que es si hay algún seguro de viaje que me pueda cubrir de alguna incidencia de este tipo. Es decir, quizá que yo ya no desee ir al destino porque considero que ya no me ofrece la seguridad necesaria o bien alguno que ya definitivamente se encuentre en un problema. Y en este caso es muy importante verificar las pólizas, ya que sí podemos encontrar algunas alternativas. Por ejemplo, yo tengo un código de descuento munducos para los seguros de Intermundial. Y en este caso, revisando las pólizas de uno de esos seguros, aquí se establece que sí se puede llegar a tener una cobertura cuando hay una recomendación oficial del gobierno a través del ministerio competente de no viajar a algún destino por alguno de los motivos cubiertos. Así que, por ejemplo, ahí podríamos encontrar alguna alternativa. Lo muy importante es que siempre verifiquen qué póliza están comprando y qué les cubre para ver si les podría llegar a apoyar en caso de algún tema que esté relacionado con la seguridad del destino al cual van a viajar. Pero, por supuesto, recuerden que viajar con seguro resulta muy importante en los viajes porque te pueden llegar a cubrir la pérdida de equipaje, demoras, accidentes, enfermedades... Así que termina siendo una herramienta bastante útil al momento de viajar. Y esa es la razón por la cual tengo varios códigos de descuento con diferentes aseguradoras que pueden ir a consultar a munducos.com-segurodeviaje para encontrar el que mejor se adapte al viaje que van a estar realizando. Y, de momento, este es el estatus que vamos encontrando en Europa en general. Así que, como lo pueden ver, sí se comienzan ya a ver algunas consecuencias en Europa y, por lo tanto, la clave va a ser la información. También, por supuesto, no olviden registrarse en los sistemas que hay de viajeros en los distintos gobiernos del mundo para avisar en qué lugar te encuentras. En el caso de México es en relaciones exteriores. Hay una forma de estar avisando en qué países vas a estar, en qué temporada. Y, sobre eso, puede llegar a ser una ayuda para que, si llega a ocurrir algo, por lo menos el gobierno sepa en dónde te encuentras y que sí hay nacionales en ese lugar afectado. Busquen la herramienta de su país. Les digo, yo les puedo compartir la de México, pero también si cuentan con la de su país y quieren dejarlo en la sección de comentarios, ya saben que, al final, la idea de munducos es que todos aportemos para que tengamos información mucho más completa. Así que espero que esta actualización les haya resultado útil y, por supuesto, si hay más acontecimientos que lo ameriten, habrá un nuevo video dándoles más información.